Música 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 Este es el camal municipal, niños, camal municipal, en este camal se beneficia, o sea, se saca carne ya para consumo, para comer, de puras vacas, toros, a veces ovejas vienen acá, ya, entonces esos animales llegan desde los, las tabladas, donde vienen, ¿cómo se llama? Tablada, nosotros de tablada de acá, de Campo Ferial, la tablada que viene de, con papata, otra tablada, ¿dónde hay? Tinta, todos esos ganados vienen acá y entran al corralcito, de ese corralcito que están ahí, los dueños deciden cuál va a morir, cuál va a morir. La epidosis, la epidosis es una enfermedad que ataca a todos los que son seres de sangre caliente y pulida al hombre, ¿sale que ya tenemos? El hombre, la vaca, la oveja, el cerdo, las alpacas, la cabrita, a todos esos animales que están ahí, que ataca a esta enfermedad. ¿Sí es el causante de esta enfermedad? Es el perro, el perro, el perro, el perro, en el perro vive un carácter, un gusamito, chiquito nomás, y bota huevitos, cada huevo bota en su caquita. Entonces, es esa caquita, cuando el perrito que yo orino, o caca, o el pastito, cuando llueve, lo lleva a la sepia, o cuando caminamos, nosotros lo pisamos, lo llevamos en los pies, al campo, al pasto, a la casa, lo llevamos, nos podemos llevar a los pies. Entonces, ese pastito que estaba lluzado con su cajita, come la vaca, come la vaca, entonces va a crecer, mira estas bolas que están viendo ustedes, hay unas bolas grandes, mira, todos están con quistes, mira, tremenda bola, mira. Acá mira, tremenda bola, mira, quistes, mira acá hay quistes chiquitos, en todo hay quistes, todos están con quistes chiquitos pulmones. Entonces, igualito también, igualito también se forma, y nuestros pulmones puede haber, cuando jugamos con el perro y no nos lavamos la mano. A ver, nosotros jugamos con el perrito, nuestro perrito que está, de repente lo tenemos limpiamente en la casa, lo bañamos todos, pero ese perrito, cuando ustedes salen al colegio, a la escuela, salen a la calle, se juntan con sus amiguitos, todos los perritos de la calle, vecinos, se juntan, y comienzan a olerse su potito, lo duelen, se rascan, y ya se contagiaron ya. O sea, lo que es hidratidosis en el ganado, en los perritos, o sea, ahora los niños están apreciando, por lo menos, dónde y en qué órgano este quiste hidratídico, ¿no?, les afecta a los animales y cómo nosotros debemos prevenir. Sí, mira, a esta edad los niños, ya están conduciendo in situ, está el doctor también de acá de Camal, lo que habló, haciéndoles ver el órgano afectado y qué hay que prevenir, cómo hay que trabajar y tener cuidado dentro de esta problemática, lo que es la hidratidosis en nuestro distrito hospitalario. Nuestra zona tiene prevalencia de lo que es hidratidosis, en ese entender hemos visto esta posibilidad, trabajar con los niños para que ellos se involucren desde tempranas edades y poder prevenir la contaminación de esta enfermedad. Educándolos desde estas tempranas edades vamos a lograr, pues, no solamente en ellos, tal vez, esta prevención, sino a través de ellos, en todas sus familias y en toda la comunidad. Lo que queremos conseguir ahora es que ellos vean in situ cómo es esta enfermedad, cómo es tal vez el ciclo, justamente están apreciando, están viendo ellos y de esa manera ellos mismos van a poder aprender mejor, conocer in situ, como digo, sobre lo que es la hidratidosis. Aquí hemos hecho un esfuerzo, tanto el municipio como la red, para poder traerlos y eso se está ejecutando al mismo tamal del municipio para que ellos conozcan, crean cómo esta transmisión, junto con el señor veterinario, quienes estamos volviendo todas las preguntas y dándoles a conocer las formas de transmisión de esta sociedad. ¡Caigui por Cochacocca! ¡Caigui! ¡Caigui! ¡Caigui por la red de salud!